¡Ay, niña! ¡Niña, no se atraviesa! ¡Ay! ¡Una, maría! ¡Primero hay! ¡Sí, primero! ¡Uno! ¡Un, dos, tres! ¡Primero hay! ¡Ojalá! ¡Primero hay! ¡Primero! 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 ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya acá! ¿Qué? No, no. Está grabando. ¡Tómame una foto! ¿Qué? No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Eso es que estamos viendo. Ah, pero esto es un collar. Miren. Mira, aquí con el collar. A ver con el collar. Eso.